Oye, ¿esto? Ah, es la zona de antes. Sí, he visto esos vídeos, pues. Ya me entiendes. Vale, lo primero, localizar la zona. ¿Qué puede romper y qué no? No, esto es piedra sin más, ¿no? No lo sé. Este es el único... Es que no lo sé, tío. No parece que se vaya a fragmentar ni nada, pero... Gran árbol. ¿Qué zona era, tío? Esa es la entrada. Bah, pero el grandullón se ha quedado abajo. Como no tocamos hoguera, pues... Pues F. ¿Sabes qué? Luego lo miramos. Con su ataque es a distancia. Pero es que pone que es cerrado por el otro lado. Vamos a investigarlo un minuto. Una pasada. Si no sacamos nada en claro, nos vamos. Seguramente sea una tontería, pero... Me da pereza que este hombre suba hasta arriba. Bueno, también al tocar la hoguera puede... Recolocarse y bueno, sí. Tranquilo. Meo amigo. No veo nada así, ¿no? Algo raro, alguna entrada secreta. No hay objeto más adelante. Reiniciamos al tipo. Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No hay camino? Estoy en el festival en el castillo Redmayne, en el sur de la pared de los escarados, los caledos, los caledos, los caledos. Oh, no necesito ser muy lento conmigo. Puedo decir de tu que eres un artes de combate. Sí, el pensamiento de este festival se da la sangre, ¿no? Estoy el barrio de la pared. El pecho de la pared. Alexander. Y según mis calculaciones... ¿Entonces? No, no está abierto. ¿No es lo que tenemos que hacer nosotros? Todas, no sé, por animarte un poco, a ver si me ayudas a abrir la puerta. Voy a hacer una cosa. Pero tengo que probarlo. Ah, está tapado por arriba. Quería saltar y meterme dentro de él, tío. Era un sueño. No sé, abrisita, taco, tío. No te quiero matar, ¿no? Sí. Qué loco, tío. En las brainstorm de From Software. Oye, ¿qué podemos poner ahí como NPC? Está bebiendo el tipo algo de un tarro, de una taza. Pon una taza, ¿no? Yo qué sé, se nos van agotando los recursos. Las ideas. No, no, no está abierto. Es, es, no sé qué es. No sé ya qué opinar. Es lo que es. No hay nada que sacar en claro. Habla de un evento. Que hay que demostrar las habilidades y tal. ¿Tendremos algo que hacer nosotros? Grandullón. Yeah. No, pero este va camino. Hostias. Sube poco a poco. Y me tienes que hacer un trabajo pesado. Lo que no me acuerdo es la zona que tiene que romper. No, 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 no. ¿Qué partera? Ah, el tipo no, no, no creo que sea eso. Vámonos hasta aquí. Eso es una zona especial. Ni siquiera puedo mirar el mapa. O de momento no podemos, pues, por otro sitio. No me dejas abrir el mapa, ¿en serio? ¿Por qué? Porque estoy a caballo. O porque estoy en combate. Vale que no me dejes hacer viaje rápido. Pero déjame mirar el mapa, tío. Pues nada. Todavía no. Ahora sí. Le ha costado, ¿eh? Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Por qué? Creo que está bugueado el mapa o algo, ¿eh? A ver, voy a darle desde el... ¿Cómo se abre el mapa en el... Con teclado y ratón? No lo detecta ahora mismo. Mierda. Ahora. Iglesia en llamas. ¿Esta es la taza, no? Sí. Ah, no, no, no. Que son dos entradas. Es verdad. No es que no estuviese la taza al principio. Es que es otra entrada, tío, ¿no? Creo, es que no lo sé. Ya me he dejado hasta loco. No sé, sigamos. Hemos perdido aquí mucho tiempo. Al castillo. Al castillo. Enemigos nuevos. Enemigos nuevos. Débiles. Hostia, pues hacen daño, ¿no? Y te envenenan. O bueno, no sé si es veneno. ¿Otra vez el tipo este tarro ahí? Esto es otra historia aparte, ¿eh? Me estoy volviendo loco. Vamos para arriba. ¿Dónde el castillo? Kaelid. Otro jefe, tío. Bueno, no, no. No es un jefe. Es un pajarraco enorme, pero... Hay como muchos. Vamos directamente al castillo y ya limpiamos desde allá hacia afuera. Por ejemplo. Me pregunto si hay algo por aquí abajo. Un campamento. Bandidos. Creo que sí. Aquellos, los del carruaje, van igual que estos de aquí abajo. traigo oros. No quiero problemas. Uh, easy es por aquí. Vamos a dantear. Vale, son enemigos. Vale, son enemigos. Atento aquí a la jugada maestra. Izquierda primero. insta-kill. Insta-kill. De frente ya no le hacemos tanto daño. Ataque pesado para romper armadura. Toma, ataque pesado. ¿Por qué el primer golpe le hizo tan poco daño? ¿Por qué golpeó parte del golpe? Entiendo que sí. Me había asustado, tío. Digo, es súper duro, pero no, no. Son mierdas. Vale, es aquí. Vale, vale, vale. Estupendo. Ah, nos va a ver el otro. Creo que está echando la típica siesta española versión sentado. Uf. Siete mil de experiencia. Cerca de un nivel. Vale. Camino oculto más adelante. Me vale. Me renta. Límite. Mariposa en llamas. Eso creo que es nuevo. Vale. Siéntate. Vale. A por el segundo jefe, ¿no? Espero. El capataz de todos estos, ¿no? ¿Eso qué es? Eso también es nuevo. No es enemigo. Ah, es un esclavo. Solo que está quemado por algún motivo. Tanto picar se ha quemado, ¿no? No. Mierda. Cagada, loco Dios A tú por... Yo qué sé Porque temas cruzan el camino A ver, por favor Portaros bien Eso es Mierda Estamos jodidos No hagas trampas, cabrón Vale Oh, sobre todo de la melena roja Me gusta Un casquito, unas armas Otro bicho de estos tíos Nah, son fáciles Pensaba que eran los duros Ahí, ahí Darme equipo, mamones Está bugueado Yo lo sé y él lo sabe Vienes muy OP Más o menos Nunca estamos lo suficientemente OP A ver tú Deja de picar Tómate un descanso Mierda Hostia, hacen un daño brutal Vienes OP, dice Tremendo daño, loco Cristal agrietado Cristal agrietado Vale Vale, no sé para qué vale Pero me lo llevo Menos mal que en este juego No hay límite de peso Ya me jodería Te toca Imagínate un jefe Como estos tipos Que rebote El golpe Que no puedas pegarle Unos consecutivos Espérate que está aquí El pirjuan Terrible Es horrible Y a este Porque más o menos Le puedes cortar Los ataques Pero imagínate Un jefe Que no puedas Cortarle los ataques Y encima No puedas pegarle Más de un golpe Consecutivo Buena esa Vale El molesto Sería jodido No sé si es hasta el punto De llorar No hay mapa No Por aquí O por el otro lado No sé Pero cuántos Nos quedan De estos Dos Mierda Dos Más el escudo Creo que es por aquí No Mierda Al pozo No 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 Me jodas Yo no puedo Golper hacia abajo Oye Dale una patada Mierda El huevón Dios Que cagada Tío Yo Porque no podía Pegarle patadas He intentado Dar una hostia Pero he pegado Hace arriba Yo también Hostia Me voy de loco No hay que hacerlo No podemos ir de locos Arrastramos a toda esta chusma Con nosotros Sobre todo Los guardias Que son más rápidos Los esclavos Están aquí a su bola Espera Eso es una parte De la armadura 100% Casco Ahí está ¿Ha dejado algo? No ha dejado nada Sí ha dejado algo Mis cosas Están aquí abajo Uff No palmes Joyito Eso es Coge las mierdas Ni el cuerno ese No me queda claro Si es por aquí O por el otro lado Buah Se anima la fiesta Buah Espérate Joder Venir Venir ahora Cabronazos Voy a enseñar Cómo se hacen aquí Las cosas Lo primero tú Me vale Sal de aquí No lo he matado ¿No? Sí, sí Lo he matado Sí Te has asustado ¿Eh? Esto es un jefe Es un jefe Huevón Dime que No te metes dentro Hostias No me jodas Tío Dragón de magma Hostia No puedo usar caballo Y le hago poco daño Bueno, un placer Lo que menos me gusta Lo que menos me gusta Hago un perfect Lo hago fácil Mientras no sacuda la cola Eso es Sal Corriendo Está como súper roto No sé cómo has acabado aquí Pero este sitio es demasiado pequeño Para ti Incluso para mí Sal de aquí Oh, qué pena No me la esperaba No podemos curarnos O sea O le damos de hostias Hace mucho daño Hace mucho daño Pero creo que más o menos Lo podemos manejar Hay que entrar Y coger esas almas 10.000 Y no morir Pero bueno Podemos hacerlo corriendo Creo Sin palmar En el proceso Vale Ahí tenemos Nuestro segundo jefe Amigos Paso de vuestro rollo Me pregunto La otra puerta ¿Qué es? Ah, es el atajo ¿Dónde la taza? No lo veo Te tengo Estamos bien Prioridad siempre en las almas ¿No te puedo hacer parry, amigo mío? No No eres de esos Creo que lo mejor es fijar al cuerpo Vale, dos golpes y me piro Poco a poco Es bastante predecible Pero Ese no es el problema El problema es el fuego Y sobre todo esquivar de espaldas Cuando haga eso hay que echar a correr hacia él Y rezar Ahí en la tripita, cabrón Que te gusta Cosquillas ¿Tú quieres cosquillas? Yo te doy cosquillas Yo te doy cosquillas Mira Él también te hace cosquillas A otro modo Sal de aquí El intercambio de hostias no sale a cuenta Hemos gastado Si, te alcanza el loco Mierda Hemos gastado Ya tres Viales Parece la típica Cinemática de estas De Vinifil Así se llamaba el tipo Falta música cómica Yo corriendo Y el tipo Siguiendome Vale, macho Vale, vale Voy para ti ¿Quieres cariño? Yo te doy cariño Truco está en quedarse de cerca El rozo hace el cariño No quería yo bichos duros Ahí los tienes Me falta dañote Resistencia a fuego Cambiamos elemento Pero ya no le hacemos tanto daño Perdemos atributos Vale, segundo salto No estamos haciendo prácticamente nada con el escudo Y es lo que me apena Algún bloqueo No hemos clavado ninguno A ver tú ¿Le he cortado algo? Como que se le ha separado una parte del cuerpo O algo raro No le he cortado una mierda Ahí, ahí, ahí Golpea ahí Pisotones, cola Golpes con la mano Golpes con la boca Puf Me hago una idea Pero nos va a costar, eh Hay que mentalizarse Que nos va a costar Hay que sacar el modo pro Hay que sacar el modo pro, ¿no? Y yo creo que me quería tomar un día de descanso Mira cómo entra este tipo, tío Yo no tengo ese arma No me jodas Ya simplemente el sombrero y el tamaño asusta Eso es Uf ¿Qué hago mal? Todo Métete ahí Ahora Fiesta Si te pilla bien estás hecho Estás hecho mierda Por eso intento ir a la cola Hay que intentar hacer parry No sé si se puede pero hay que intentarlo Aunque perdamos unas cuantas veces y muramos Quiero ver si se le puede hacer parry Con las embestidas no Pero con los golpes El problema del bicho es que te acosa Hay veces que se queda bugueado corriendo contra la cueva Más o menos tienes oportunidad Te deja un respiro Te puedes curar Pero como te acorrale Te embista Y luego encima te vomite encima con la lava Pues Apaga y vámonos Pero bueno Creo que más o menos lo tengo Por decir algo, ¿no? No, a ver tú Golpea aquí Hostia Pero avísame Avísame antes Ni loco tú Lo primero Espérate ¿Eso lo puedo Proteger yo con escudos? Sí, lo puedo proteger Vale Vamos por partes No hay que darle la espalda, ¿no? Eso es ¿Te hago daño si te doy la espada? De por hecho que no Esto es lo peor Esto es lo peor Según yo he bloqueado con el escudo Según él Se ve que no Barbilla punto débil Creo que es No sé ni cómo Yo qué sé No estoy muerto todavía Ahí está Ya está muerto Más o menos Ahí está el punto Como le bajemos la vida Y nos mate Me va a doler mucho Es durísimo, sí ¿Veis? En este momento Es cuando echo de menos la magia Y no hacerme una build de magia Sería pan comido Pero no Vamos a intentarlo Esto tengo que hacer ahora una cosa Esta mierda perdura un buen rato Esa es buena No sé cómo Pero Es un milagro A veces hace el amago De echarte el fuego Desde encima Que es el ataque Que nosotros buscamos Y otras veces Te embiste Que es lo que no queremos Va Y métete debajo del sin estamina ¿Qué haces, Yoyito? ¿Se te está yendo la olla? ¿Por qué de repente le hacemos más daño? ¿O soy yo? Ahí, ahí Ese es el ataque que quiero ver Hazle parry Por lo que más quieras Yoyito Mierda Bebé Chugus Y va con el escudo De hacerlo bien A de repente comer Hostias por un tubo Ese es el ataque que buscamos A ver Tú Ataca Joder Y justo te mete debajo de Cabronazo Aquí si usa el arma imbuida El problema Es que como malgastemos El arma imbuida Y luego lo perdemos Que si nos mata Si tenemos una buena Ronda como esta Pues Podemos jugárnosla Pero el problema Es que Que nos haga papilla Y malgastemos una de esas No sé cuál utilizar De magia De hielo De cual Vale, dame un segundo Yolanda